...y Rafael a sus 76 años sigue incombustible. Esta semana ya presenta Sinfónico y Resinfónico, que es un pack de sus dos últimos proyectos de versiones. Está claro que Rafael no está pensando en jubilarse. No vuelvas a dúo con Gloria Trevi. Una versión inédita donde Rafael derrocha energía y donde se nota que no piensa en la retirada. Yo no anuncio eso porque no está ni cercano siquiera. No, porque estoy demasiado bien. También que ahora lanza un pack con Sinfónico y Resinfónico. Dos discos en los que mezcla lo clásico y lo más moderno como esta versión de Mi Gran Noche con Yoé Crepúsculo. El público, aunque ellos no lo sepan, me van indicando. Treinta nuevos temas y un elemento clave. Yo canto ahora mucho mejor que cantaba y lo que no debería tener es la voz que tengo. Rafael no para y prepara para 2021 sus 60 años de carrera. Estoy aquí, aquí para quererte.